Michoacán volvió a ser historia al ser sede de la promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y la cual presidieron el gobernador del estado Silvano Aurelis Conejo, integrantes del Gabinete Federal y los mandatarios estatales de Chiapas, Colima, Guerrero, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Yucatán. En Michoacán estamos convencidos de que la única manera de fortalecer a México, de volverlo exitoso y actor del crecimiento mundial, es uniendo las fortalezas y ventajas comparativas de nuestras entidades para convertirlas en ventajas competitivas en toda la nación. Por ello, hizo un llamado a aprovechar el establecimiento de las zonas económicas especiales para hacer del desarrollo regional el instrumento que permita mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. El presidente de México Enrique Peña Nieto referendó su invariable compromiso de apoyo hacia el mandatario estatal y los michoacanos para lograr que este estado esté en la ruta, así como en el camino del progreso y en beneficio de sus habitantes. Ponemos en marcha una iniciativa de gran alcance que busca revertir siglos de rezar. Las zonas económicas especiales significan sembrar hoy para cosechar mañana. Hoy estamos sembrando una semilla de esperanza para las familias del sur del país. Las zonas económicas especiales marcarán sin duda un antes y un después en la vida económica y social de México, ya que se crean con una visión de futuro de promover la inversión, la generación de empleos, el desarrollo y la prosperidad como las más eficientes herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad en donde más se necesita. Con información de redacción, informa Cuasar TV.